Compatriotas, estoy muy feliz aquí en Punta Arenas en compañía del señor Freddy González, presidente del movimiento cooperativista costarricense y del señor Gerardo González, gerente general de Conatra Mar RL. Hoy me invitaron a la inauguración del Ferry San Lucas 3, que está iniciando operaciones entre Punta Arenas y Playa Naranjo en la península de Nicoya. Esta ruta empezó en el año 1972 y estuvo a punto de cerrar, pero gracias al esfuerzo del nuevo liderazgo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y del movimiento cooperativista en general, pudo mantenerse a flote, no se nos hundió. Y es que hoy no solo celebramos que Conatra Mar estrena este nuevo barco, sino que la ruta del crecimiento económico del país navega, vean qué lindo, en forma eficiente y estable, porque para generar empleo y desarrollo hay que tener visión, pero sobre todo ganas de hacer las cosas bien. Vean, este es un barcote, un nuevecito de paquete que va a ampliar el desarrollo de una zona paradisiaca. Más turistas, usando hoteles y restaurantes, comprando en supermercados y en pulperías. En fin, moviendo la economía, tanto en Punta Arenas como en Guanacaste, generando más empleo y con estos, mayor bienestar a toda la gente de estas regiones. Y hablo de regiones, porque con las mejoras en la carretera hacia Playa Coyote y la construcción de la Ruta 160, que conecta Playa Naranjo con Paquera, estamos ampliando las posibilidades de desarrollo. Señor Presidente, el movimiento cooperativo se siente muy honrado de estar acá, porque hoy se demuestra que el sector privado y el cooperativismo cuentan con el apoyo del gobierno, un gobierno responsable y comprometido que busca el bienestar para la mayoría de los costarricenses. El movimiento cooperativista representa al 21% de la población económicamente activa y un millón de personas que generan la economía nacional. 132 mil millones de colones en exportaciones. En el caso de Conatramar RL, es interesante explicar que su modelo ha sido exitoso y es una cooperativa autogestionaria donde los trabajadores son los dueños de la empresa. O sea, que esos 40 trabajadores hoy tienen la capacidad de generar un gran desarrollo y por eso estamos felices de lo que celebramos el día de hoy. Hoy celebramos el poder del trabajo de las personas. Muchas gracias. Don Gerardo, cuéntele a los ticos, ¿qué aporta este barco prácticamente nuevo que estamos estrenando hoy aquí? Presidente, muchas gracias. La inversión en este proyecto es de 6.5 millones de dólares, con capacidad para 500 personas y 110 vehículos. Más de 400 toneladas de carga se van a mover en este ferry. Con este barco vamos a incrementar nuestra capacidad de servicio en un 25%, así que este año podríamos trasladar a más de 420 mil personas y más de 206 mil vehículos. Este ferry tendrá un verdadero impacto en toda la región pacífica sin alguna duda. Hará 8 viajes diarios en Punta Arenas y Playa Naranjo. 4 de ida, 4 de vuelta. Cada viaje durará una hora y tendremos ambas embarcaciones en operación según la demanda y la temporada. Y muy importante, se mantendrá la misma tarifa, o sea, ahora sí es cierto que no hay excusa para no visitar estas zonas paradisiacas. Buenos días, mi nombre es Diego Elizondo, represento al Hotel La Punta, en la zona de Punta Arenas. Agradecemos a las cooperativas, en este caso con Atramar, por el beneficio que nos está generando el traer un ferry nuevo, que definitivamente para esta zona, más en la zona de Punta Arenas, es de mucha ayuda para todo lo que es la zona de comercio y el beneficio de la comunidad. Buenos días, mi nombre es Luis Madrigal, administrador de la subida Pura Vida. Damos la bienvenida y también agradecer a Conatramar por el ferry nuevo, que nos va a generar más ingresos, más turismo para la zona. Ahora sí, le vemos a Ángelas, pongámonos a trabajar juntos. Costarricenses, vamos por buen camino. El barco del desarrollo de nuestro país está navegando hacia un nuevo amanecer, en el que el movimiento cooperativo tiene liderazgos nuevos y frescos, y también el gobierno. Y nos volvimos a poner a trabajar juntos de nuevo. Como dicen aquí en el puerto, el barco va que va, y así va a ser también en Costa Rica. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!